aquí continuamos juntos en esta que es tu radio radio sol los barrios en 107.5 de la fm emitiendo también por internet para llegar a todo el mundo si tienes familiares amigos conocidos fuera de la comarca del campo de gibraltar recomiendales que entren en www.rtvsol.es porque allí encontrarán noticias información actualidad vídeos fotos programas para escuchar y descargar muchas cosas que seguro serán de interés como lo que tenemos hoy que no es habitual tener un lunes si a partir de las 12 a rubén castillo concejal por los barrios si se puede aquí en el ayuntamiento de los barrios y es que tenemos que aprovechar tus visitas por aquí por la leal villa de los barrios que tal rubén muchas gracias pues por darme este ratito hombre es que nosotros sabe que adaptamos los horarios pero en este caso más aún porque por cuestiones laborales está fuera hoy vienes porque fiesta allí y pleno aquí o sea que te ha venido estupendamente aquello de la fiesta la verdad que si allí es la patrona de de hecho china que es la virgen del pincho nombre un poco peculiar no la verdad al menos por mi parte yo ya pero bueno la verdad que en cuanto me dijeron que hoy era fiesta local allí y que teníamos pleno pues nada vi el cielo abierto y digo pues nada pues esto hay que aprovecharlo y sobre todo para estar por una mañana por aquí por los barrios no en día laborable para poder pues sobre todo coger documentación aquí ves parte de ella la otra parte está en el pen y bueno pues seguir en la brecha en el trabajo que ya queda poquito de esto ya dentro de poco estaré 100% por aquí pero si es verdad que bueno que tengo un grupo de compañeros te cuidado con los de 100% a ver si confunde por aquello de no bueno el caso es que trabajo te dan cuando vienes y fuera también porque siempre lo hemos dicho con tus compañeros cuando han pasado por aquí que aunque estés allí en granada estás pendiente de todo lo que ocurre viene para los plenos y sigues pidiendo información si no hay encima de la mesa está que no es por nada pero tienes tarea o sea que no te vas a aburrir con todo lo que tienes ahí partes del pleno partes son sobre todo facturas hay muchas cosas que si es verdad que la documentación da igual donde tú las veas entonces puedes verla en cualquier lugar incluso en verano pues otro verano pasado me la llevaba a la playa también te estaba tomando el zopo hay que aprovechar el tiempo por el tiempo por desgracia es escaso y otras pues por ejemplo en el pen no por correo electrónico a través de los distintos medios digitales pues la verdad es que pues por suerte en el siglo 21 podemos acceder a esta información pues en cualquier espacio no y estos días pues sobre todo aprovecho pues para tener ese trato personal para reunirme con compañeros y compañeras con gente que es simpatizante con gente que me traslada a través sobre todo del tema del teléfono pues me trae distintas problemáticas aprovechamos para tomar un café para hablar para ver cómo podemos solucionarlo reunirnos con sindicatos con colectivos que la verdad que es mucha tarea para muy poco tiempo pero bueno se intenta hacer el máximo posible y paralelamente a esto pues bueno están mis compañeros y compañeras que están trabajando de una manera vamos yo siempre lo digo admirable porque todos tienen su vida tienen sus trabajos tienen sus quehaceres y así vamos ¿no? que yo creo que se está demostrando y en la calle pues aprecio nuestro trabajo que somos la única formación política con un concejal que está trabajando a un nivel que yo creo que nadie se esperaba que nosotros estuviéramos a este nivel y otras fuerzas políticas que cuentan con mucha más representación más infraestructura más digamos implantación pues llevan más tiempo pues vemos que su trabajo pues es menor ¿no? vamos a dejarla ahí vamos a dejarla ahí porque muchos yo creo que te preguntan a ti cosas como Rubén aquí el que pide la factura y pide la información dirán bueno porque eso sí como tú te llevas bien con todo no tienes problemas con ninguno puedes hablar y tal les digo fuera de pleno y demás pues entonces puedes hablar tranquilamente si es verdad que ha sorprendido el trabajo de los barrios si se puede al nivel de los vecinos de los ciudadanos y por eso son muchos los que acuden a vosotros pues para comentaros muchos problemas que tienen y quiera que no digan lo que digan algunos de es pronto o no es pronto o sea la campaña no termina de unas elecciones a otras que en los barrios pero ahora más porque están a la vuelta de la esquina las tenemos ahí mismo así que como tú dentro de nada te vendrás para acá si no te llaman después para otra cosa digo laboralmente pues a da caña que quiero que te diga lo que hay que hacer en una campaña y disfrutar la feria que esperemos que no esté pasado por agua como dicen algunos y las romerías veremos veremos yo espero que no no sé me che yo me acuerdo un puño de memoria que me acuerdo cuando las primeras veces que veníamos cuando nosotros dimos a la asamblea de podemos y hablamos de las municipales había mucha discrepancia presentarnos presentarnos al final nos presentamos con muchísimas dificultades que tú sabes ya ves cuando tuvimos después sacamos logramos representación que la verdad estábamos bastante contentos y empezaba el trabajo pues lo que nos planteábamos es que nosotros nos íbamos hasta cuatro años calentando el sillón tres meses antes otra vez activarnos y ya está no pues está ahí un poco por estar y adaptarnos al sistema sino que nosotros íbamos a hacer pero que dijimos pues intentar ser a voz de los vecinos trasladar todos los problemas de los vecinos hacer una fiscalización potente llevar propuestas y mejoras que nosotros creemos que pueden mejorar la vida de los barreños y barreñas y trabajar y para nosotros la campaña no tiene que ser los últimos meses me meneo más que nunca y ahora saco de todo intento sacar el rédito político por todo una campaña son cuatro años de trabajo y en la campaña tú lo que dices mira esto es lo que yo he estado haciendo esto lo que hemos estado haciendo durante los tres años y medio son tres o cuatro meses antes estos tres años o cuatro años en lo que hemos estado haciendo estos son los resultados lo hemos hecho con esta fuerza y queremos tener más confianza para hacer esto no ahora entre años no se me escucha y ahora pues quiero ser a dar y de todo porque ni escribir ni la gente se lo traga ya ni creo yo que tiene al final unos buenos resultados como lo mismo por ejemplo en las elecciones pasadas el trabajo de que ese diario de que ese constante con los recursos y las capacidades que tenga cada uno pero que si tú trabaja tú intentas dar lo mejor de ti al final pues la gente lo ve yo estoy harta de decirlo aquí yo pienso que yo lo que pido que me disculpen por lavado porque estoy como todos no con el resfriado este tiempo nos trae loco que los vecinos sí tienen en cuenta lo que se hace en esos cuatro años no en los últimos meses y también lo comento muy a menudo que los vecinos de los barrios la gente de aquí de los barrios saben más de la política de lo que se creen porque cuando hablo con ellos tal tienen una información altísima estoy hablando a nivel general de todo lo que ocurre en los barrios es verdad que también pues en las redes sociales y puede haber desinformación a veces no porque tú sabes cada uno a lo mejor comenta lo que le interesa entonces yo siempre digo que comparen y contrasten informaciones que al final sacará la verdad nosotros vamos a empezar porque después viene alberto y hoy nos corta pronto para que yo de que hay otros programas porque no estamos en nuestra hora habitual si todo sale bien pues ya cuando estés por aquí entre estudios estudios ferias romería ya ya hablaremos muchas noticias sobre todo tengo que decir que entre las del ayuntamiento y las de los barrios y se puede podemos son las que más nos llegan porque hay otros que vienen de año en año pero haya ellos bueno una que es que vamos a resumir tres en una de las noticias en la que se generó cuando denunciasteis que se iban a gastar 55 mil euros extra en iluminación en la feria cuando ya en el pliego de condiciones con siteles se recogía que estaba la iluminación de la feria entonces era un gasto extra de 54 mil euros a ello contestó evaristo delgado y yo nosotros conocemos a evaristo sabemos que no le gusta entrar en esto pero de pues está donde está y tener que contestar y dice que bueno que esto es para un extra para embellecer más aún la feria para que resalte más y todo esto y bueno y vosotros lo que habéis contestado es que lamenta la incoherencia del delgado de obra y servicio al afirmar que que la nota emitida por los barrios si se puede contiene información errónea a la vez que confirma la contratación por parte del ayuntamiento de alumbrado extra por 54 mil euros bueno esto mientras hay un plan de ajuste cuando hay que pagar o se prevé usar 27 millones de los fondos de ordenación para pagar sentencia judicial además vosotros consideráis que estos 54 mil euros más otros gatos extras de los que hablaremos después se pueden utilizar en cosas más necesarias para el pueblo no claro nosotros cuando vemos bueno pues en contratación vemos ese contrato que se adjudica en junta gobierno local para que los vecinos lo sepan la junta gobierno local está formada solamente por el equipo de gobierno en nuestra oposición y aprueban pues este contrato no claro nosotros pues nos extraña porque estamos hartos de escuchar las relaciones del alcalde diciendo que la iluminación de la feria es coste cero porque ya lo pone si te lee coste cero que me va a permitir matizar que es mentira porque en los presupuestos de 2018 por ejemplo tú te pones a ver gastos a empresa iluminación 900 mil euros 900 mil euros no es coste cero no para alguno pues que ve mucho cero y dice puesto coste cero no ahora bien entonces cuando nos remontamos un poquito en el priego y también nos miramos un poquito las declaraciones de los andalucistas ellos sacan pecho diciendo las ferias no va a costar un duro porque esto es una mejora que oferta la empresa para quedarse con el contrato claro y después tú ves las declaraciones la mejor feria de la historia no sé cuántas mejores ferias de la historia hemos tenido y me imagino que todos los años gastar peas y tú dices bueno y ahora para qué si es la mejor feria de la historia si no ha costado un duro si todo está maravilloso y fantástico porque vamos a gastar unos 55 54 mil euros en bombillas extra y claro nosotros hacemos esta denuncia o lanzamos esta información al público porque creemos que es importante que la gente lo sepa porque si nosotros no lo sacamos no se entera nadie pues esto no lo dicen ni lo echan sus boletines que nosotros estamos inmersos en un plan de ajuste nosotros tenemos una deuda que el alcalde dice que la herencia es tremenda y que nosotros hemos sacado la información que la deuda ha crecido nosotros estamos inmersos en un hostiazo judicial y económico por las amortizaciones de despido que ahí están viniendo resultados guerras judiciales abiertas que cuestan decenas de miles de euros etcétera 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 entonces todo eso de dónde sale a pedir préstamo b privatizar servicios c subir los impuestos al límite eso han significado los catastrazos tres catastrazos que han subido los vecinos de los barrios ha significado la subida del coche ha significado su vida a los empresarios significado que la última ordenanza sube un 700% a las terrazas que estén en primera vía en calles de primera vía o sea las plazas principales y un 500% a segunda vía que son las que digamos de ahí entran la inmensa mayoría de los sitios que normalmente solemos ir los vecinos vecinas o sea un hostiazo que se le da al pequeño y mediano comercio de los barrios vale y tú dices bueno si ese dinero se invertir en mejoras para el servicio limpieza mejora en infraestructura por ejemplo la calzada de acceso que también podemos hablar de ella mejorar en zonas verdes recuperar edificios que tenemos cerrados piscina verano piscina de invierno antiguos cines de antiguos cines de invierno casa de ingrés casa cultura biblioteca en palmones el polideportivo de palmones que también un espacio bueno deportivo que disfrutan los vecinos darle más actividades por el puente romano implementar algunas actividades más en el tema de guadacorte cosas reales que tú crees que si es verdad que mejora el bienestar y los servicios que se prestan a los vecinos pues bueno tú podrás estar más de acuerdo menos de acuerdo pero es razonable ahora estamos en un plan de ajuste hemos aplazado la deuda del consorcio bombero para tener liquidez porque hay que pagar se le está planteando hacer prejubilaciones que no es otra cosa que un eres porque no hay dinero no podemos hacer 20.000 cosas cuando 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 llevas una propuesta que sea arreglar una bardosa en cualquier acera lo primero que te dicen tenemos la herencia socialista que no tenemos un duro tú escucha a cualquier nota de prensa del equipo de gobierno una de sus declaraciones y lo primero te dicen lo estamos haciendo pero es que es muy difícil por la pedazo de crisis económica que tenemos la deuda monumental macho pues si tú tienes esa esa situación económica no te gastes 54.000 euros en alumbrado si ya lo tienes metido en el priego pero es que lo que tú dices gracias a vosotros estamos todos sabemos cosas que de otro modo no conoceríamos por ejemplo la misma nota viene es que pueden ir sumando que esto es sólo una muestra por ejemplo entre los 54.000 euros de la iluminación extra de la feria y los más de 30.000 euros dados a editores cupas sociedad limitada para el autobombo de los andalucistas quiere decir que son cosas de publicidad para 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 este grupo no pues son casi 100.000 euros de que se gastan en algo que no es estrictamente necesario y te voy a decir porque porque como yo estoy antes tú llegaste a la segunda pero es verdad que cuando llegaron no tenían un euro y además las puertas cerradas completamente y en aquella primera feria a base y te digo que lo pasaron muy mal de eso yo fui testigo porque no tenían dinero pero aparte cerradas todas las puertas ya nadie se las abría normal había una deuda a los proveedores y todo esto que era imposible que alguien abriera puerta pues como en la primera y segunda feria a base de trabajo imaginación colaboración de vecinos y de todo se hizo una feria más que digna pero muy muy digna y salió estupendamente qué pasa que después viene dinero vamos a derrochar porque no siguen en la misma línea bueno hay más dinero vamos a hacer un poquito más pero tampoco tiene que llegar al exceso porque haya dinero porque ya digo que aquellas primeras ferias salieron muy bien estupendamente todo el mundo trabajó colaboró y ahora porque tiene que haber esto es lo que se preguntarán además mucha gente no imagen la situación de un plan de ajuste que estamos entonces cuando una situación de subidas de impuestos de planes de ajuste de que tú tienes estás diciendo que no puedes pagar una plantilla no es lógico tú te gastar dinero en estas cosas después la contestación que yo no creo yo sinceramente no creo ni que haya sido valido ha sido persona de confianza que tienen a impuestos no esas otras los que hablaban de personas muy buena gente no creo pero bueno pero ponen porque el concejal de elegante o se lo pone por la nota de prensa la hace el gabinete de prensa contratado de o de la carta primero que la nota errónea nosotros preguntamos dónde está el error después reconoce porque después dice es que eso está en la web de transparencia pues ya está picha entonces es lo que hemos dicho si tú me lo estás reconociendo y yo tengo la contratación dónde está el error el error que es que te lo que no te gusta pues sí ese puede ser el que pone que primero dice que un errónea la información pero luego confirma después nos dice infórmese que me informa que has contratado un alumbrado extra que yo tengo el priego que yo me lo he leído no sé más menos me lo sé no hay error después que puede hacer daño no lo que pasa que a ellos le molesta mucho que nosotros le desmontemos su película su película ciencia ficción porque si nosotros no hubiéramos dicho nada llega a la feria no te dicen nada del alumbrado extra y te hablan de que gracias a su magnífica gestión hay más luces que todo está muy bonito porque porque estamos en época pre electoral porque tienen un partido nuevo que sus encuestas imaginarias que se hacen ellos si van a sacar 80 concedales somos 21 pero que la realidad no es esa y están muy nerviosos porque porque hay mucha gente que si no estuvieran ellos en ayuntamiento de qué viven es una pregunta que hay que hacerse siempre entonces estás nervioso y claro que decimos nosotros no serán tan maravillosas las privatizaciones cuando te hacen falta traer otra empresa de fuera a suprir carencias que tienen igual pasó en el alumbrado de navidad igual estamos viendo y voy a lanzar otra cosa y ya que que no escuche pues relaciones oiga qué casualidad de que la línea que gobierna la línea cien por cien partido hermano de este si teresa llevará el número público también ya no llego a la nota de prensa así pues ya que cada uno relaciones y piensa y no digo nada yo no digo que es mucha casualidad y que los dos partidos se llaman cien por cien pero que me me lo han comentado más de uno porque claro lees las notas pero también aclaraba creo evaristo que ese dinero es para las tres ferias o sea para los barrios palmones y cortijillos pero aún así son 54 mil euros pero que las ferias de cortijillos y palmones no tiene un alumbrado que tú digas que porque son pequeñas no por otra cosa el año pasado hubo quejas muy pequeñitas y claro que eso va sobre todo para el tema réditos políticos pero yo digo una cosa si ese dinero no es mejor invertirlo que lo que le contestamos en limpieza porque te habla de que eso es para el bienestar del vecino mira a mí no que no me venga con el rollo de que eso es para el bienestar del vecino para mí bienestar es tener mi calle limpia que la calle de la chumbra está hecho un estercorero para mí bienestar de tener las zonas verdes en condiciones tener una casa de la juventud que funcione que yo creo que tiene más actividad el departamento cementerio que el departamento de juventud tener servicios y si sobra dinero no hay que gastarse lo en chuminar devuélveselo a los ciudadanos y vas al impuesto y que se lo queden ellos en sus bolsillos y que inviertan en el pueblo porque al final ese dinero se gasta en el pueblo no como vamos a sangrar al ciudadano pues ya buscamos algo por donde y después bajar la deuda también si me lo permite un momento por si para que lo sepan estamos emitiendo también directo por facebook y bueno se están uniendo la gente te mandan hasta mensajes de ánimo al estamos contigo rubén yo no digo nombre porque de ahí está no y tenemos que decir que hasta ahora pues está teniendo gran éxito aquí la iniciativa de nuestro compañero alberto y bueno y manolo que aquí ellos se tienen una montada no que están resultando casi todos servidos populares dando esta lucía estos que emitimos por facebook así que ahí se está uniendo gente un saludo para todos ellos y bueno que que hoy va a ser más cortito lo de rubén porque nosotros normalmente estamos aquí una hora y media o lo que nos dejen pero que que con mucha sustancia como diría y no mucha sustancia si está en el caso es que el el son gastos innecesarios que es el problema después lo del coste cero vamos a ver es que es coste cero no no es coste cero porque eso está dentro de un un paquete claro que que está costando un pastón al año claro que no es que te lo regale si te lees que diga no que todos lo regalamos no está dentro de ese contrato de ese convenio que ellos hacen y que cuesta un dinero al año lo que esto sí que es algo extra que ha venido son 900 mil euros al año entonces a mí que no me cuente coste cero no tiene coste cero va metido en el paquete es como si tú contratas un paquete de telefonía y tienes telefonía internet y televisión y te cuesta 100 euros y tú dices no pero la tres mes sale gratis no esto están colando en el paquete 100 euros te cuesta y te cuesta 100 euros todo no esto sí cuesta dinero el otro no eso no existe pero claro ellos venden te venden el coste cero y el ciudadano dice pues esto es maravilloso es fantástico coste cero no existe porque se está pagando y después estamos dando cuenta de que como las privatizaciones no tiran porque no están tirando al final tienes que contratar a otra empresa extra y todo lo que se le paga a la empresa fíjate tú si es que hay dos conceptos que tiene la gestión privada y no tiene la gestión pública que es un sobrecoste primero el IVA claro hay que pagarlo y segundo el beneficio industrial que es el 20% que si presta la empresa si lo presta directamente el ayuntamiento no tiene esos gastos porque una gestión directa y nosotros decimos hombre con esos 54.000 euros a pensar tú no puedes comprar un bravo guardarlo en almacenes municipales y en dos o tres años tener tú el alumbrado municipal claro como hacen muchos pueblos cinco o seis diez años seguro que si echas cuenta que nosotros hemos preguntado a gente experta dice a la larga es más barato claro claro tanto el alumbrado como por ejemplo la portada y todas estas cosas claro la portada los equipos de sonido también por ejemplo son cosas o escenarios son cosas o una carpa que tú vas a usar por ejemplo mira ahora que le ha dicho el escenario que hay que es del ayuntamiento no sé si uno o dos que tienen que es estupendo en de verdad porque mucho grupo que han tocado aquí le han dicho que de los mejores escenarios los que has estado pues eso nos comentaba Carmen Rodan que es algo del ayuntamiento y a mí me parece algo estupendo ahí están los escenarios y yo espero que vayan adquiriendo más a medida que puedan y lo van poniendo en los actos y es algo que te ahorra y encima de lo bueno porque otras veces te lo traen y regula en regular igual que una carpa por ejemplo también también es necesario tú de echas cuenta son inversiones pero que a la larga son rentables hombre es que alquilar una carpa vale un pastón ¿qué pasa? que como esta gente desmontaron el almacén municipal bueno pasaron como el caballo de la tira pues claro a lo mejor no tienen sitio pero no tienen sitio por la gestión suya como yo privatizo todo y después siempre está el rollo este ¿no? el rollo que nos venden es si va bien la gestión es nuestra que buenos somos si va mal no es la empresa y bueno es que o la deuda del PSOE es la empresa o es que lo es de gestión pero claro ellos están viendo una película y lo que a ellos les molesta es que nosotros les desmontamos con cifras con sus cifras ¿no? cuando este vende que estamos muy mal pues por ejemplo cuando el Miguel Conche decía en un vídeo una declaración que hizo sobre la zara de estudio que pedimos nosotros ¿no? que se están haciendo ahora a eso vamos ahora decía sí porque también vamos a hacer vamos a gastar 6.000 euros inmobiliarios y esto es un gran esfuerzo del equipo de Andalucía que para que lo está pagando ¿eh? no pichero está pagando a los vecinos con sus impuestos pero para que lo está pagando ¿eh? bueno venga claro y tú después ves que te gastas 8.000 más de 8.000 euros en manes publicitarios en un medio digital que solamente sacan las notas del PA y del PP también y no sacan las de la oposición que pueden ser Podemos, Piba bueno Piba no saca pena Podemos, PSOE y algún colectivo que sea un poco menos afín como algún sindicato eso no las saca solamente saca del PA y PP más de 8.000 euros el Piba viene aquí Miguel Domínguez y también como tú con documentación y con cifras claro y tú ves pero en este caso podemos decíamos que otra de las notas de prensa que habéis mandado es que Podemos denunciar que los andalucistas invierten más dinero en banners publicitarios hemos dicho que es UPA, Sociedad Limitada pone aquí que es la dueña del template para que todo el mundo se vaya haciendo una idea a lo mejor dice que es UPA ¿no? bueno template y más cosas ¿no? bueno pues se gasta más en banners que en equipamiento para la sala de estudio que es algo necesario que se está reivindicando hace mucho tiempo y que puede utilizar muchísima gente tú has visto cómo va la nueva sala de estudio está todavía en obra la sala todavía queda todavía queda yo espero que no quede mucho porque al fin y al cabo una molestia para los usuarios pero son las prioridades ¿no? cuando tú pones la balanza y tú dices vamos a ver si es que políticamente personalmente la sala de estudio te va a dar más rédito político que 2.000 banners claro pero no es yo invierto más dinero en banners para promocionar era la feria la asamblea de vecinos pues claro estas son muy importantes porque están en la ante de las lecciones tengo que vender son mítines pagados con dinero público pero ahora son nuestros y no sé qué de promoción algo que se han sacado de la manga pues metes dinero tú estás metiendo dinero a un medio afín a ti vale dinero público y tú te gastas 6.000 euros que no solamente según las declaraciones no sé si en esos 6.000 euros también pues decían vamos a meter un poquito más y vamos a renovar también la silla vale me parece muy bien esa inversión me parece estupenda pero hombre tú me estás poniendo que la prioridad tuya es el autobombo político porque al fin y al cabo un medio que solamente te publica a ti y no publica restos ¿cómo quiere que te lo llames? que yo no me meto con el medio que el medio obviamente pues libre es una empresa privada mira por sus intereses y tiene una línea editorial que es la que tiene yo me meto con las prioridades de gasto de la andalusista que es mi labor pero bueno yo nada más que digo que si hubiese el derroche entre comillas se puede hacer cuando están todas las necesidades cubiertas cuando te diga tengo el pueblo porque están poniendo ahí también por facebook que lo del mantenimiento de parques y jardines daría para un monográfico para un programa entero ¿no? también se puede hacer que no hay problema entonces todos queremos lo mejor para lucir el pueblo tanto en luces como en jardines como en todo pero es que ahora en realidad tiene necesidades que no están cubiertas y que son las que más demandan los ciudadanos como es la limpieza y otros temas ¿no? entonces eso es lo que hay que cubrir y una vez que esté cubierto todo esto pues ya os podéis subir el sueldo ya podéis gastaros en lo que os dé la gana pero es que ahora mismo sabemos la situación que tenemos incluso las ha hablado las prejubilaciones que están pidiendo que lo pague el Estado la Junta de Andalucía que ya no lo van a pagar porque algunos están diciendo pues qué cara hay que tener ¿no? porque cómo vamos a pagar nosotros algo de lo que no somos culpables es que son muchas cosas y entonces ahora que todo el mundo quiere que luzca el pueblo bonito pues ya ves imagen una feria que es verdad que es la primera entre comillas de la comarca que atrae a muchísima gente porque tiene ya ese prestigio pero que que hay que ajustarse a lo que tenemos no podemos salirnos de ahí Menchi una página web de un medio local ¿qué te va a decir? ¿que vaya a la feria? como si los barreños no tuviéramos que en nuestra feria claro que vamos a ir y a conocer el mundo ¿es necesario gastarse ese dinero en eso? no pero claro pero es como como en la época del socialista que se gastaban dinerales en otros medios bueno en algunos son iguales en el mismo medio que cambia pero en otros medios se gastaban dinerales ¿para qué le auto para el autobombo? al final estamos viendo un equipo de gobierno más preocupado en su imagen política en estas cosas que salen en la urte y tal que alcalde y miembros del partido popular pagaban dinero a consultorías y a medios de comunicación millonarios para que le hicieran campañas de imágenes y eso lo estamos viendo en los sumarios que están saliendo pues esto por desgracia es una práctica muy generalizada en muchísimos ayuntamientos no te voy a decir que solamente en los barrios pues si nos vamos a decir a eso ya es una brutalidad ¿no? pero nosotros decimos si la situación económica está muy mala si tú en tu casa tú tienes un montón de deudas estás racionalizando todo al máximo tú no te vas a un viaje a Cancún porque no puedes tú primero pagas los recibos de agua la luz la hipoteca las cosas básicas todo lo que tú debas la comida la ropa y si te sobra te vas de viaje y te vas aquí cerquita aquí para algunas cosas somos un pueblo arruinadísimo medio intervenido pero para otras cosas parece que vamos que sobre el dinero que el dinero es que abre el cajón y es que te sobre y tú dices que tengo que gastarlo porque es que no me decías el cajón hombre es que yo por ejemplo cuando ha venido por aquí Miguel Alconcher que hace tiempo que no viene un saludito Miguel porque no vino hace meses supongo que estará muy liado él sabe que tiene aquí bueno la silla le está esperando y el micrófono para que nos cuente además ya como también con un nuevo partido 100% que es el que se presentará en las elecciones me decía que se habían hecho muchas cosas y eso no lo vamos a negar tras una vez que siempre se ha olvidado la lista pero más o menos verdad que se han hecho muchas cosas pero es que quedan las más grandes no es por nada porque muchas cosas que esperaban los fondos de DUSI o que se van a hacer con los planes de empleo y al final no por ejemplo la comisaría la de la policía local bueno la casa del inglés el pabellón bueno la plaza Mariquiqui no sé cómo va está en Pantaná lleva ya más de un año el parque del tren parece ser que está ya finalizando pero yo he pasado por hoy y no había nadie trabajando no sabemos si es que está terminado en espera de inauguración que falta algo no sabemos cómo va cómo va el tema el cine municipal que que es que las cosas como no se cuiden se caen si no tiene un mantenimiento al final caen y bueno y el tema piscinas y todo esto o sea que es que hay muchos temas pendientes claro a ver que se hacen cosas pero es que dime un gobierno que no haya hecho algo todos los ayuntamientos hacen cosas aunque sea por inercia todos hacen un montón de actuaciones pero claro lo que no vale es venderte al ciudadano se le vende una película al ministerio se le vende otra a nosotros se nos quiere con la otra no no se está pagando la deuda se está dando patas adelante se está derivando mucho dinero de los presupuestos están haciendo mucha equilibrio contable y mucha infraestructura ficticia para pagar para pagar a cambio de pedir prestado lo mismo que hacían otros gobiernos que ellos criticaban tanto y se está apretando al máximo a los empresarios a las pymes y a los vecinos de los barrios por unos servicios deficientes todo para qué para hacer obra y al final tú ves el entramado que hay de medios de comunicación asesores técnicos o el macho sí que tiene casi igual de asesores que un que un delegado del gobierno de la junta de Andalucía una cantidad tú dices bueno cuántos abogados hacen falta en este ayuntamiento yo creo que pueden abrir aquí una facultad y directamente nos van colocando todo está judicializado no se negocia nada todo se intenta imponer y todo eso tiene un coste y al final los platos rotos siempre los pagan los vecinos hombre a ver y ya no solamente es el coste si es que tú te pones a mirar y tú dices nosotros queremos hacer esto, esto, esto y esto ¿dónde sale el dinero? no porque quiere subir los impuestos porque usted quiere que suban los impuestos no va a empezar ¿esto es necesario o no? dinero para acá ¿esto es necesario? no, tampoco esto no, no, no y te ponéis sacas el dinero saca los recursos si tú quieres que son muchos los negocios que se han cerrado y se están cerrando aquí en los barrios si tú quieres que haya porque al fin y al cabo el negocio los negocios son los que dan vida a un pueblo también y si tú quieres que inviertan o que vengan de fuera y tal tú tienes que poner unos impuestos baratos en su momento lo eran porque venían gente de Algeciras a poner aquí su negocio porque era el más barato de todo el campo de Gibraltar luego fueron subiendo y ahora mira los límites que está y tú dices pero es que ellos entienden de que una buena gestión es sacar tres notas de prensa diarias entonces claro si tú quieres sacar muchísimas notas de prensa pues tú tienes que hacer muchas cosas muchas actividades que sinceramente al final no tienen repercusión apenas más allá de la mediática de la foto y de tal y que realmente yo creo que con imaginación priorizando gastos se podrían hacer muchas cosas podrían solucionar muchos problemas todos no es cierto todos no pero muchas cosas se podrían hacer en el municipio para mejorar no es lógico por ejemplo que el motor económico del pueblo que es el polígono industrial esté abandonado totalmente ya no solamente su ciudad sino de mantenimiento cómo están las calles cómo están las distintas vías claro qué imagen se está dando del polígono pasa que el impuesto son los número uno eso no hay problema ahora para darle servicio y ahí se implantan muchas empresas pueden venir empresas o se pueden ir que algunas se han ido ya a Edciras por ejemplo un caso de una que se ha ido a Edciras recientemente por el tema que tienen una frota de vehículos muy amplia y pagan muchísimo impuesto y en la amenaza pagan menos bueno aquí por ejemplo lo podemos nombrar no importa hacer publicidad había grandes empresas que se fueron de palmones por ejemplo Worden Kiabi y muchas más que se esperó con mucha ilusión porque además tienen un gran prestigio a nivel nacional internacional y estuvieron un tiempo y ya se fueron de aquí de palmones y lo que hay que evitar que se vayan sino que vengan pero tú imagínate que vienen aquí grandes empresas a invertir y ven el aspecto y dirán bueno aquí es donde me voy a poner yo hombre yo que pienso que hay que cuidar esas empresas que esas empresas vean porque muchas de esas no son ni siquiera grandes empresas son empresas familiares también son empresas de vecinos de los barrios que crean puestos de trabajo que yo creo que son de calidad pues son de calidad en el sentido de que las pequeñas empresas son normalmente muchos de ellos son los que suelen tener gente de la zona con su jornada completa etcétera etcétera otros no hay de todo pero si es verdad que son mucha gente de aquí de nuestra comarca que el beneficio se queda aquí y que yo creo que es donde hay que apostar por la creación de empleo en el polígono aparte de mirar también hacia nuestro paisaje natural que es el parque de los alcón nocares que es muy importante y claro y eso hay que combinarlo lo que no puede ser siempre es pues como decía antes estrujar a la vaca la teta de la vaca o algo así un dicho popular eso decía mucho mi abuela y siempre estrujar 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 y pedir y después claro el vecino si el vecino y en parte es por eso para que el vecino sepa conozca y después tome sus decisiones ve que todo ese dinero está encauzado pues mira Zota Caballos Rey y estamos y tú ves oye austeridad total Zota Caballos Rey se están recuperando cosas bien pues tengo que forzarme más pues bueno protestaré me gustará más me gustará menos ahora mis padres tienen que pagar 300 euros más de IVY por ejemplo que hace que 2015 que menos que tener la calle limpia que menos que tener una calle que mi calle parece pues una calle de Siria de trozaditas dicen ahora que la van a arreglar las zonas verdes cuando yo vamos de mi casa calle Chumbera tú vas al centro al módulo de salud porque no es un centro de salud al módulo de salud esa otra la junta tú pasas por zonas verdes que aquello da penita verlo que al final lo convierte como está abandonada en cagaderos de perro y para eso estoy pagando 300 euros y después yo veo que te gastas miles decenas de miles de euros o centenares de miles de euros en guerra judicial y en tontería pero es que esta suciedad ya sabemos lo que atrae es plagas de insectos ratas y demás aunque tenga otros factores como nos explicaban pero es lo que trae pero vamos que si se pagan los impuestos para tener decente por lo menos el sitio por donde pasa y por donde vive y ahora que has dicho lo de Siria tú sabes que es un tema que me toca no voy a perder tiempo aquí pero que esto tiene que terminar por Dios porque ayer lo que vimos a mujeres y niños muertos en sus refugios con un ataque de gas y como los críos como lo estaban sufriendo de verdad esto es inadmisible yo yo que sufro mucho con estas cosas y esto tiene que terminar de alguna manera y después encima le cierra la frontera y le cierra los caminos es que esto no lo podemos permitir que todos somos ciudadanos del mundo pero Mechi la conflicto he puesto este caso porque en unos casos suelen ser inmediatos conflicto esto al final tú te das cuenta de que hay guerras está muriendo gente por intereses de gente que vive en el otro punto del mundo y que lo que está haciendo es caro porque bien sea la industria armamentística casi permite que se gaste materia bélico y que compren más materia bélico que ahora lo hemos visto con los presupuestos es un negocio donde más crece para las pensiones no hay dinero ahora para comprar más armas defensas se ha disparado el gasto que después no vale para nada después se caduca en los búnkeres es el negocio de la guerra es el negocio a costa de vida humana y los recursos y bueno como ya tenemos poco tiempo porque Alberto nos va a echar dentro de 5 minutos este es cortito yo sé que por lo menos para nosotros que estamos acostumbrados mucho tiempo pero en cuanto venga la próxima vez estamos ya a 2 horas aunque después Alberto nos echa la bronca otro de los temas es que podemos lamentar la falta de transparencia de los andalucistas con el nuevo convenio con Argisa que bueno ya llevamos con el convenio claro imagino que esto será un tema que hablaré mucho en el futuro vamos a ver llegamos pues desde la guerra esta famosa que se denominó guerra del agua preelectoral han pasado un año dos años tres años de legislatura va a empezar dentro de poco el último año tres años que nosotros estamos constantemente preguntando porque en teoría teníamos un convenio ilegal que se estaba prorrogando etcétera para mí lo que no me parece decente ni lógico ni transparente es que si yo te pregunto en un pleno en el último pleno que pregunto otra vez tú mía que no sabes nada y en dos semanas el Europa Azul porque fue el medio que lo publicó fue el Europa Azul no es por darle publicidad pero te publica todo el convenio tú me vas a decir que no lo sabes aparte que bueno que el año pasado ya sacaron una revista que lo iban a publicar hace un año bueno un año perdido vale que no me parece lógico que menos que si tú lo sabes yo que sé a una junta de portavoces o mándanos un documento me imagino que Pepe también lo sabe porque está en una parte claro pero es que el resto oiga que es que nosotros somos los que lo votamos que nosotros tenemos que conocerlo y un convenio a muchos años lo suyo es tener el máximo de consenso posible por si hay cambios de gobierno que no afecten a estos temas que son básicos oye estamos todos de acuerdo sí digo que mañana gobierne podemos el PSOE el PP el que sea el convenio se va a mantener porque estamos todos de acuerdo claro ya está me parece algo lógico ¿no? así se vienen a hacer muchas cosas básicas y después bueno y después el convenio pues no sé si será lo que salió pero tiene muchas cosas que nosotros decimos mira en el plan de ajuste los andalucistas decían que iban a tener un canon de 200.000 euros por basura y de 800.000 euros por agua yo le pregunté David me dijo en su día que eso no veía los números pero bueno 200.000 euros parece ser que sí con el tema del basurero si a mí me preocupa una cosa porque ponen una coletilla que se incrementará si ponen otro basurero a veces que no me hagan poner otro basurero pero bueno eso sería cuestión de investigarlo ¿no? sí porque si te ponen la coletilla ponen algo será la coletilla ¿no? pero bueno venga después dicen es que coste que no se les escapa una yo lo digo por las coletillas que pongan claro yo me lo leo todo varias veces lo de los 800.000 euros que se nos vendía que incluían el plan de ajuste tal y cual que se mandó al ministerio según esa información no aparece por ningún lado después ahí dice una cosa que es que se va a brindar durante cuatro años por rogarle otros ocho la información y esto estoy hablando todo de información que nos llega a través de un medio de comunicación porque nosotros no han tenido ni la decencia de mandarnos o de comunicarnos algo el equipo gobierno estoy hablando porque nos toca a nosotros yo no estoy más en comunidad bueno resulta que se brinda y ahora yo hago la pregunta ¿y la consulta popular? porque según eso no se puede hacer ya consulta hombre si firmas un convenio la consulta no tiene sentido no 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 porque te lo dice claramente que el ministerio de complemento durante cuatro años por rogarle otros ocho que los servicios se mantienen ahí no tiene sentido la consulta entonces que nos vendiste tú en 2015 ¿cuál es esa palabra tuya? pues yo tengo los periódicos somos el único que nos comprometemos a hacer una consulta quieran o no quieran el PP PSOE como salga igual que la de la plaza de toros pero bueno me he chicido un compromiso tuyo una promesa tuya claro pero es que eso le hemos estado preguntando incluso yo se lo pregunté a David Hill una de las veces que vino digo bueno si está ahí haciendo un convenio esa consulta popular no tiene sentido ninguno porque tú firmas un convenio por una serie de años esa consulta ya no es una tontería hacerla y entonces no sé cómo siguen manteniendo por un lado la consulta popular y por otro ese convenio con Argisa la consulta fue un arma electoral para ganar votos y ya está después cuando hablan del 5% de la rebaja hay muchos peros y muchas matizaciones según la información más adelante seguro hablaremos largo y extendido de este podemos hacer un monográfico el de zonas verdes y limpieza y el del convenio dicen siempre y cuando haya un exceso en el servicio vale ya no es un 5% sin condiciones ya tiene una condición si no hay un exceso en el servicio ese 5% no se produce y vámonos a un punto que yo creo que es importante que hay que estudiar condiciones que es el tema del IPC ahora mismo está congelado y se le da libertad a GISA para que suba según el IPC un 5% el IPC estamos viendo que está subiendo bastante que te puede encontrar que en el primer año puedas que tenga que sí que va el rebaje pero en 2-3 años ya te haya subido se haya comido el IPC se haya comido el 5% claro ese 5% te puede venir bien el primer año que tienes elecciones estupendo este año seguro ya el segundo o tercer año si no hay mala suerte ¿qué vamos a hacer? pero claro para este año de las elecciones porque va a vender bueno esto no lo va a vender abrirá ahí un barril nos dará una bolsa de regalos porque bueno el agua nos viene ya gratis y después te habla también de una bolsa de obras y tal que bueno yo creo que puede ser interesante también ¿no? es verdad hay contra y no tenemos canos supuestamente no tenemos canos no sé la letra pequeña y va a haber obras pero bueno también si a GISA está ganando dinero con los barrios es lógico que inviertas y es lógico que tú inviertas en tu infraestructura que es la de GISA que la tiene la misma a GISA pero claro después tú te pones a mirar te habrán unos camiones laterales donde estaba la promesa andalucista de esos derramientos de los contenedores yo tengo unas notas de prensa ya 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 incluso por ahí están las declaraciones no no aquí está incluso fíjate tú para que vea que yo hablo cada uno de los gases el PSOE lleva una moción pidiendo esos derramientos contenedores y ahora el CARDE no podemos aprobarte esto porque eso va en el convenio espera espera eso usted al convenio aquí está el convenio donde está después también tuvimos este verano el tema de la basura que todo el mundo se acordará y los problemas tan graves que tuvimos y la plantilla que te decía que falta de personas bueno este tema ya lo hemos hablado muchas veces con David Hill porque es la parte que tenemos más directa aquí ese convenio yo creo que era el espacio donde el ayuntamiento tenía que haber dicho pues el servicio de basura me lo tienes que mejorar y si hace falta no es lógico que cuando los barrios entró tenía 18 operarios y ahora tenga la mitad pues los barrios creció pues este servicio me lo tienes que mejorar son cosas que yo creo que y después lo último San Roque consigue no sé si son 10 metros cúbicos 12 metros cúbicos no sé X metros cúbicos gratuito los primeros son gratuitos San Roque ¿qué ha negociado San Roque? ¿en dos meses? ¿tres meses? nada desde que me voy de mancomunidad me voy y ya está y lo ha conseguido y ha conseguido esos metros cúbicos de agua gratis nosotros llevamos tres años que gran parte de la industria está aquí que los barrios sí es fundamental para la supervivencia de la GISA oye ¿por qué no lucha por eso? no sé son cosas que según la poca información que nosotros tenemos que es la de los medios de comunicación nosotros creemos que es un convenio muy descafinado y que veremos la letra pequeña pues son preguntas son preguntas que van a quedar en el aire se las pueden ir planteando para la próxima vez que venga Rubén que espero sea prontito porque han quedado muchos temas ahí en el tintero de cosas que están ocurriendo de cosas que denunciáis porque así os lo transmiten los vecinos por ejemplo la carretera de acceso aquí a los barrios que está destrozada entre la lluvia y que está cerrada la otra carretera de acceso y que hay una chapuza y precisamente se está hundiendo en el lado en el derecho si tú vienes para los barrios que es donde está el soterramiento del cabreado que en nuestro Facebook por ejemplo en el Facebook de los barrios se puede poner un vídeo que se ve claramente un trozo largo de cómo está hundido y en nuestra cabona pues de esto y de mucho más hablaremos en la próxima esta tarde tenéis pleno así que ya pues seguiremos comentando todo esto y que vuelvas prontito y sigas contándonos yo sé que tienes ya tarea de factura pleno y demás así que ya nos contará Rubén muchas gracias por toda la información que siempre nos da y hasta la próxima y sí, sí lo pregunta mucha gente pues claro que cotilleamos fuera de antena hombre pero cosas que no podemos decir por aquí así que hasta la próxima y muchas gracias por este ratito la próxima y la próxima la próxima Gracias por ver el video.